Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán En el Salmo 22 La Biblia lo testifica En el Salmo 22 La Biblia lo testifica Que él habita el alabanza El alabanza el habita Que él habita el alabanza El alabanza el habita Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Te gozas Y si le alabas Te gozas Se sanaban, con la sombra de Pedro Los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar, hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabas te gozas Y si le alabas te gozas Si le alabas nosotamos Si le alabas nosotamos Si le alabas Y si le alabas nosotamos Y si le alabas nosotamos Y si le alabas nosotamos Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Eso lo dijo el Señor Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Tú le dirías a las montañas Muévanse, muévanse Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán En el Salmo 22, la Biblia lo testifica En el Salmo 22, la Biblia lo testifica Que el hábito el alabanza El alabanza el habita Que el hábito el alabanza, el alabanza el habita Y si le alabanza el alabanza el alabanza Los enfermos se sanaban Con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban No era la sombra, ni tampoco Pedro No era la sombra, ni tampoco Pedro Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno El espíritu de Nazareno Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Jehová le dijo a Moisés Que allá arriba de los cielos Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Ese fuego en el altar Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Echándole leña al fuego Hay que mantenerlo ardiendo Y si le alabanza el gozo Y si le alabanza el gozo Y si le alabas te gozas, y si le alabas Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos nos gozamos Si le alabamos Ayer un buen amigo, mi amado Salvador Contaré lo que has hecho para mí Hallándome perdido e indigno el pecador Me salvó y hoy me guarda para ti Me salva del pecado, me guarda de salar Promete estar conmigo hasta el fin Aleluya, Él consuela mi tristeza Me quitan todo pan, grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gracias Señor Gloria a Dios Jesús jamás me falta, jamás me dejará Es mi fuerte y poderoso protector Del mundo me separo y de la vanidad Para consagrar mi vida al Señor Si el mundo me persigue Si sufro tentación Confiando en Cristo puedo resistir Aleluya, la victoria me asegura Y elevo mi canción Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Gloria a Dios Yo sé que Jesucristo Muy pronto volverá Y entre tanto me prepara un hogar En la casa de mi Padre En la casa de mi Padre Mansión de luz y paz Yo el creyente fiel con él a demorar Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré su rostro siempre en mí Aleluya con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Aleluya Llegando a la gloria Ningún pesar tendré Contemplaré Contemplaré su rostro siempre en mí Aleluya Con los santos redimidos Gozoso cantaré Grandes cosas Cristo ha hecho para mí Dice Vámonos Nos gozaremos en la presencia de Jesús Más allá del cielo azul ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias! Espíritu Santo, ven y llena mi vida ahora 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 Y llena mi vida ahora Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Y así, y así, y así se alaba Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad Solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Solo para él, solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad Solo para él, solo para él 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 Y danza, y danza, y danza como David Y danza, y danza, y danza como David Y eso es el Espíritu Santo Y eso significa que estamos en victoria 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 Espíritu Santo Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy Espíritu Santo, ve y llena mi vida hoy 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 Y así, y así, así se alaba Dios Y así, y así, 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 así se alaba Dios Y así, 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 así se alaba Dios Y así, y así, así, así se alaba Dios Solo dale la libertad Solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios Solo dale la libertad, solo dale la libertad, solo dale la libertad al Espíritu de Dios David danzaba y el arpa tocaba David danzaba y el arpa tocaba Y el Espíritu de Dios se manifestaba Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David Solo para él, solo para él Pueblo dale la libertad, pueblo dale la libertad Pueblo dale la libertad, solo para él, solo para él Y danza y danza, y danza como David Y danza y danza, y danza como David El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio, como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar, esta tierra tiembla Si empezamos a orar, hablaremos nuevas lenguas El día soro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró El día soro, y el fuego cayó, oro Josué, y el sol se paró Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad, cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Cuán alegre estoy, cuán alegre estoy, cuán alegre estoy cantando Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Te damos gracias Señor, por el amor que nos das Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Sí, 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 con Cristo nos iremos Tomaos de la mano, iremos con Él y le alabaremos Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba, ángel le subía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía Ángel le bajaba, ángel le subía Ángel le bajaba Ángeles subían Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía Ángeles bajaban, ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía y era una escalera La que Jacob veía, era una escalera La que Jacob veía, a él le bajaba A él le subía, a él le bajaba A él le subía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios La que Jacob veía Y ve, sí Cosas de iglesia Solo en Cristo hay salvación Joder Y dice, habla Y era una escalera La que Jacob veía Y era una escalera La que Jacob veía A él le bajaba A él le subía A él le bajaba A él le subía Pero no es la gloria de Dios 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 Pero era la gloria de Dios la que Jacob veía y era una escalera A quien le bajaba, a quien le subía, a quien le bajaba, a quien le subía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Y era una escalera, la que Jacob veía, a quien le bajaba Ángeles subían, ángeles bajaban, ángeles subían Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios Pero era la gloria de Dios, la que Jacob veía Pero era la gloria de Dios, sí Pero era la gloria de Dios, pero era la gloria de Dios La que Jacob veía, sí ¡Gracias! Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifique Yo edifique una casa, yo edifique una casa Sobre la roca edifique Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Paseate Nazaret, no paseate, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero tú vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido, pero tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, tú vine a alabar a Dios El Cristo, el Cristo que te alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo El Cristo que te alaba aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no pasare, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Hermanos, vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando Que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba utilizando Me estaba utilizando, me estaba utilizando Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón Yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas 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 A presencia del Señor Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale De corazón Alábale, alábale, alábale Alábale, de corazón Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y calma la tempestad Este es el Cristo Que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Y calma la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Cantando gloria a Dios Mira cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos Llamados los hijos de Dios Mira cual amor Nos ha dado el Padre Que seamos Llamados los hijos de Dios Por esto el mundo Ya no nos conoce Porque a él Tampoco no le conoció Por esto el mundo Ya no nos conoce Porque a él Tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó En la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerá Vencerán Venceremos En el nombre de Jesús Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerá Vencerás Vencerá Vencerán Vencerán Venceremos Vencerá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Qué bueno es El Señor Qué bueno es ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de ti Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra, la gloria y la alabanza Oh Señor Jesús ¡Eso! ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudas el hombre Hombre de poca fe porque dudas el ¡Ja! ¡Venga! Movimiento, movimiento ¡Venga! Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Iba Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudas el hombre Hombre de poca fe porque dudas el ¡Ja! 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 ¡Venga! Y va Jesús caminando sobre las olas del mar Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Pedro le dijo voy y Jesús le dice ven Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Mientras Pedro caminaba la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe porque dudas el hombre 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 La voz de todos, la voz en todo mi corazón Jesús Nunca te he suficientemente Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Te alabo con mis manos, Señor Jesús Te alabo con todo, mi ser Te alabo, hermano Aleluya Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo del corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me falta las manos, yo le alabo con los pies Y si me falta los pies, yo le alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él Es que ya me fui con él, es que ya me fui con él Vamos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Alaba a Jehová por quien es bueno, porque para siempre es un ser cordial Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Vamos a alabar al rey Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Salvador Aleluya Él es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Jesucristo es el Rey de la tierra, es el Rey de la tierra, es el Rey de la mar, es el Rey de mi alma ya Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es el Rey, Aleluya Jesús Cristo es el Rey Jesucristo es Rey, Aleluya Jesucristo es el Rey, Aleluya Jesucristo es Rey Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey De la mar, es el Rey de mi alma, ya Es el Rey de los cielos, es el Rey de la tierra, es el Rey De la mar, es el Rey de mi alma, ya Jesucristo es Rey, Aleluya, Jesucristo es Rey Aleluya, Jesucristo es Rey Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Aquel fuego que cayó a ciento veinte una vez Me hizo pentecostés, de la cabeza a los pies Nadie lo podrá pagar, estar encendido Nadie lo podrá pagar, estar encendido Jesucristo viene pronto, y pronto lo llevará Jesucristo viene pronto, y pronto lo llevará El que no esté preparado, a su fin se quedará El que no esté preparado, a su fin se quedará Los que guardan su palabra, derechito al cielo van Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Los que niegan su palabra, en el infierno llorarán Y a su nombre, gloria 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 Grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, suceden cosas hermosas Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, al hacer su voluntad Cuando alabo al Señor, grandes cosas suceden Cuando alabo al Señor, el Espíritu se siente Cuando alabo al Señor, mi vida entera te goza Cuando alabo al Señor, te doy cosas hermosas Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, al hacer su voluntad Me dan ganas de brindar, me dan ganas de gritar Y mi corazón se alegra, al hacer su voluntad El amor es maravilloso, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor es tan sagrado Creado por mi Dios, el amor no tiene envidia El amor lo sufre todo, el amor perdona todo El amor todo lo espera, el amor nunca se olvida El amor nunca traiciona, el amor nunca se acaba Ni guarda rencor, el amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor El amor no tiene envidia, el amor lo sufre todo El amor perdona todo, el amor todo lo espera El amor nunca se olvida, el amor nunca traiciona El amor nunca se acaba, ni guarda rencor El amor, el amor lo perdona todo El amor, el amor no guarda rencor 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 Ya llegará lo que nos vayamos al cielo Ya llegará que nos vayamos al cielo y a gozar con mi Cristo nos iremos Ya llegará que nos vayamos al cielo y a gozar con mi Cristo nos iremos Y a gozar con mi Cristo nos iremos Aleluya, gloria a Dios Oye Mira que hermosa la vida Vida que da el Salvador Jesús Vida que Cristo nos da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no Es gratis que Cristo la da No se compra, no, no, no se vende, no, no O no, 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 estamos En el cielo en la Gran Jerusalén En el cielo, en la gran Jerusalén Aún la fiesta alegre, fiesta de mi Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua me se dio Que fue gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua me se dio Aún la fiesta alegre, fiesta de mi Señor Me invitan a asistir y con gusto digo sí Pero en aquel momento a lo hermoso que llegó Yendo de su espíritu al pueblo del Señor No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir No pudimos resistirlo, la candela se prendió Y que empezamos todos con las manos a aplaudir Que fue gusto tan quemante que me quema el corazón Que me llena de alegría cuando al agua me se dio Que fue gusto tan quemante que me quema el corazón Y me llena de alegría cuando al agua me se dio En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso En la casa de Judá hay alegría En la casa de Judá hay armonía En la casa de Judá se siente el gozo En la casa de Judá está el poderoso Sácate un pandero y alábalo Sácate un pandero y adóralo Sácate un pandero y suénalo Sácate un pandero y alábalo Sácate un pandero y danzale Sácate un pandero y danzale Sácate un pandero y llénate Sácate un pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y cántale Saca tu pandero y dándale Saca tu pandero y llénate Saca tu pandero y gózate Saca tu pandero y alábalo Saca tu pandero y adóralo Saca tu pandero y suénalo Saca tu pandero y alábalo 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 tú estás, ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, aunque es andar, me interrumpe, mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Música Ayúdame, ayúdame, yo quiero seguir tus pasos, aunque es andar, me interrumpe, mi caminar, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame, 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 yo quiero seguir tus pasos, aunque es andar, me interrumpe, mi caminar, ayúdame, ayúdame, avanzaré hasta llegar, donde tú estás, ayúdame. Música 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 Aún quiera saltar, interrumpe mi caminar, ayúdate, avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdate. Música Ayúdame, ayúdame, quiero seguir tus pasos, aunque saltar, interrumpe mi caminar, ayúdame. Ven, avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Yo quiero seguir tus pasos, aunque saltar, interrumpe mi caminar, ayúdame. Avanzaré hasta llegar donde tú estás, ayúdame. Música 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 Aleluya Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tan grande fue el amor de Dios, que a su Hijo unigénito nos dio, para que todo aquel que en él brillera, su alma no se perdiera. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Alábalo sea Dios, santo es el Señor, y a su nombre. Tú tienes que venir a Jesucristo, si quieres que tu alma no se pierda, pues la paga del pecado es la muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos curados. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, yo soy testigo del poder de Jesucristo. Yo soy testigo del amor de Dios, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.